La ley y el proyecto de ley autonómica municipal, por favor, sirvanse a levantar la mano. Informa, señoras secretarias. Seis votos, presidente, y cinco abstenciones. Muchísimas gracias. Agradecer a los miembros del Consejo Municipal, especialmente a los concejales que estuvieron al lado del pueblo, en esta propuesta que nació de los padres de familia de diferentes distritos de Santa Cruz. El incentivo, que se va a entregar de 100 bolivianos por cada niño, este incentivo va a ser una gran ayuda en estos momentos difíciles que están pasando miles de familias en Santa Cruz. Este dinero es de un remanente que teníamos porque no se entregó el desayuno escolar, y ese remanente de dinero, podíamos nosotros pasarlo para el próximo año o podíamos revertirlo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Dárselo al pueblo a través de esta ley, y quienes hablan como alcalde, inmediatamente me hagan llegar la ley, voy a hacer la promulgación de la ley, y de una vez ya sentarme con las entidades financieras, que van a hacer posible la entrega de este beneficio para la mamá, los papás. Son 100 bolivianos por cada niño. A partir ya del 19 de este mes, vamos nosotros a tener todo ya disponible, y que de acuerdo al cronograma que se va a publicar, se les va a dar a conocer cuáles son las entidades financieras, y cuáles son las sucursales que van a estar disponibles para que vayan y retiren esos recursos económicos, que es a través de este incentivo que ya se aprobó el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.